9-1-1, ¿cuál es su emergencia? Acaban de sentar el almacén con mi trabajo, venían armados. Están con una camioneta blanca con una caja como metálica. Los hombres venían armados. Tras recibir una denuncia vía telefónica número de emergencia 9-1-1 sobre un posible robo a establecimiento en calles de la colonia San Juan Xalpa, Alcaldía Iztapalapa, personal de monitoreo revisó la cámara más cercana al lugar y observó un vehículo circular con las características del reporte. Por tal motivo, se implementó un cerco virtual para ubicar la ruta del posible responsable a bordo del automóvil, quien circulaba por diversas calles y avenidas. Al mismo tiempo, oficiales en campo fueron informados sobre la ubicación del auto, el cual fue detectado en la calzada ermita, donde una patrulla del sector Estrella lo interceptó. Conforme a protocolo de actuación policial, se le realizó una revisión preventiva al posible implicado junto con el vehículo y le informaron sus derechos. Posteriormente, fue trasladado ante el agente del Ministerio Público, donde se determinará su situación jurídica. Con estas acciones, la Secretaría de Seguridad Ciudadana reitera su compromiso de servir para el bienestar y cuidado de la integridad física y patrimonial de los habitantes de la Ciudad de México.